Paran realmente mal después de probarlo y ver que no funcionaba Piense pendejo, pon a tu mamá a las puertas pero el pipito y haz que mate cosas blancas a cajo, tu hijo de puta Piense pendejos a los que les gustó esa mamá ¡Ja, ja, ja! ¡That's hilarious! Como el principio de única manera de poder conseguir a Luigi, mamma mia Es gracias a un mod ocupando la versión de la Nintendo DS Bad HAPPY BIRDA. ¡No te ves tan visto! ¡No te ves tan visto! JOINE Biksi ESAS ¡ox a** ¡Gracias!